Sí, nuestro cariño a nuestro país, a nuestros nueve departamentos desde la urbe alteña, nosotros rendimos con este desfile cívico-militar, nuestro cariño y nuestro respeto a todos y cada uno de los bolivianos que viven en nuestro suelo territorio, tal vez aquellos que han partido a buscar alguna alternativa también laboral. Igual nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta bendita patria. Muchas felicidades al trabajo principalmente de la población de a pie y reiteramos a nuestras autoridades nacionales, a nuestras autoridades departamentales, hay que trabajar unidos, hay que generar inversión en la Ciudad del Alto porque es la única manera de poder valorar un verdadero desarrollo para el país. Muchas gracias. 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 Gracias.